Hala, ya puedes saludar y esas cosas Hola, muy buenas a todos, mi queridísimo LoL, soy Minus77 Estamos en el video de Star Wars Epis video 2 Vamos a ver si podemos Matar a alguien importante hoy Probablemente no puedas No, no Siempre son problemas Toma, para ti Bueno, tenemos una sorpresa Ahí bien bonita Que es un pequeño contador de suscriptores A ver si hoy llegamos a 500 De hecho se me ha olvidado Lo veo cambiar aquí Si llegamos a 500 No sé, ya lo puedo ya No sé cómo se... No me acuerdo muy bien ¿Qué ha dado que ha dado muy bien de qué? Buenas tardes caballeros Soy mis muñecos de prueba O sea, no te acuerdo muy bien de jugar Suele pasar cuando pasas un tiempo sin jugar No te preocupes Tienes que hacerte un poco de ello Para empezar ¿Te acuerdas cuál es el botón más importante del juego? Sí, ya está No, no exactamente ¿Te acuerdas cuál es el botón más importante del juego? ¿El de fijar al enemigo? Ay, qué verdad Cosa que nunca haces Pero nunca, eh Me encanta tener un micro Un enorme falo delante de mi cabeza Bueno, no sé si te acordarás En el episodio mataste al caballero negro Lo cual te dije que había sido una hazaña digna de los mayores héroes Y ahora El botón del parry era otro El parry es el R2 El grande No, perdón Ah, vale El ET Perdón, perdón Estoy ahora mismo simplemente proyectado Sí, sí, sí Tienes que rehacerte Mierda, tu puta madre Has perdido el toque, eh Tarda un montón en la carrera ¿Te acuerdas cómo te curabas? No sé, me voy a matar Con la X Muy bien Bueno Mataste al tío ese Pero hay alguien a quien no mataste Que es el que nos toca ahora El demonio de Tauro Sí, el Minotauro Pues hay que matar al Minotauro ¿Entiendes por qué te ha pasado esto? ¿Por qué no lo he fijado? ¿Por qué no te has curado? Ya, ya, ya ¿Ibas con un cachito de vida todo el rato? O sea Habrías que haberlo puesto en el disco Si es que puedas No hace el lado bueno Si es que puedas Te curas Bueno, ahora ya es Hacerte a esto Y yo voy a poner el streaming En vez de poner el... ¡Uy, pero ¿qué has hecho? ¡Eso es trampa! Porque si también puedo ver el chat Todo rico Se oye bien Hola, hola, hola Se oye bien Se oye putísima madre, chaval Vale, tenemos el chat Tenemos el contador de suscriptores Está todo puesto Pero no nos falta la gente Estoy concentrado, estoy concentrado Sí, sí, así me voy Llegamos a ver Una verdad No, no hemos visto Aún no hemos visto Al segundo amigo de los niños Es que hay muchos amigos De los niños en esta zona La zona inicial de Dark Souls 1 La zona inicial de Dark Souls 1 Se considera de las mejores zonas Iniciales de los juegos Aquí estuve, ¿no? Sí, sí Este cofre ya lo que existe Se corría pulsando el botón de rodar No sabes cuál es el botón de rodar No te gusta que vaya dentro No, yo te voy dando tipo El demonio de Tauro es fácil Lo que pasa es que tienes que hacerte a él También pasa que Te cuesta llegar hasta aquí O sea, vas despacito hasta aquí Esto es Y es que haces un poco Si mataste al caballero negro El demonio de Tauro no es mal Yo al caballero negro maté un montón de veces El demonio de Tauro lo maté a la primera La primera vez El resto de veces Me mata al menos una Cuidado Siempre es más importante Tener más vida Está ahí abajo un otro amigo No, ya no está No reaparece Ese no reaparece Hay enemigos concretos Que no reaparecen Ese es muy tocho Y ese no reaparece De hecho Ese te podría haber torpeado su arma Y es un arma de la hostia Pero no te la soltas ¿Por qué? Porque puede pasar O puede no pasar Es por favorito ¿La veis? ¿Intenta ir por esa puerta? No vale Es que no podías entrar por esa puerta Pero no Está cerrado No sé por dónde está la llave Pero ya la encontramos También no sé si te acuerdas Pero mírala aquí a la derecha Ese barril El último que hay El último El de la derecha Ah, ya la mataste Perdón Perdón Además que había una lagartija brillante Bueno ¡Demonio! La primera Muy bien ¿Te has acordado? Me gusta Uy, te lo ibas a callar como una puta, eh Yo no te voy a decir nada Yo no te voy a dar ninguna pista Sobre cómo derrotarle De momento Estos dos te dan una pequeña pista De cómo derrotarle Pero Tienes que hacerte tu aire Muy bien ¿Tú qué? Cuando quieras Esto me da una pequeña pista El mejor amigo del mundo Una pequeña pista Ah, por él Yo no veo la pista por ningún lado Ah, por él Tienes que remantarle la bocota Creo que si mantienes pulso El botón de rodar Caes rápido Mientras le das hacia abajo, ¿no? Perdón Eso En el dos En el tres Y en el tres Y en el modo Pero en el alma de esta dirección No ¿Para dónde? Ah, a matarlo No puedes ir Ha sido un buen intento Pasa una cosa Que es que te da mucho miedo Pues hombre La verdad es que no sé Es algo como decirlo Como Instinto de supervivencia Pero te da mucho miedo Pero te da mucho miedo Y lo que intentas Es huir de él Correr Bueno Correrle Irte a los lados No intentas enfrentarte Porque ni siquiera le has fijado No le quieres tener delante Te da miedo Si el escudo no lo puede cubrir, ¿no? Puede, pero te gasta un montón de estamina Pero Las veces que has rodado Has rodado mal y a la bábala Tienes que rodar en el momento del golpe Si rodas en el momento del golpe ¡Qué perro! La cosa es eso El pasillo es muy estrecho El golpe Seguro que te lo va a comer Pero El bicho es el que es Tienes que no tener miedo Y sobre todo Si te pega una Intentar no correr hacia él Es que te encajonas Te quedas demasiado atrapado Intenta estar en el puente Intenta estar en el medio Yo te doy pistas muy pequeñitas No te digo exactamente Bien cómo matarlo Porque hay técnicas tal En el puente Intenta estar un poco en el medio Junto a él Y así si te pega para atrás Pues tú te echas para atrás Y te curas Y sobre todo rodar Y sobre todo fijar Porque le tienes mucho miedo No le tengas miedo O sea, de bocas, ¿no? Para él De bocas para él Pero con cabeza En este juego José, hay que tener mucha cabeza Mucho de Si te pega O sea, en un En los juegos de Yo te disparo Tú me disparas ¿De dónde Mierda ha salido todo? En los juegos de Tú me disparas Yo te disparo Muchas veces sales ganando En este no vas a ir ganando nunca Si te pegas contra un Contra este tío Si te pegas a pegar No vas a ir ganando Es un juego muy de De pensar De calcular De ir despacio Y otra cosa Vale, el parry está bien Pero si vas a lo guay A hacer solo el parry Te vas a comer un carón De la gran flota Como este Que tengo que comer ahora Uff Cabrones Uno que también Has dejado atrás De hecho Es el de aquí El de allí Es que hay uno Que siempre vuelve Es que no fijas Es flipante Tiene que ser como automático Si eres un enemigo Míralo Porque si no Se te va a ir a los lados Més ánimo Solo es un demonio Demonio toro O tauro Demonio toro ¿Qué? ¿Eh? Me estás dando un ánimo Para seguir Joder Este juego Es complicado No, no Ya No te digas mal Venga por ahí ¡Los tigres! Este lo matamos Tu contrato es Hasta matar a este ¿Eh? No te dijimos Yo Por perder Aquello de los 300 Suscriptores Ni una mierda Tu contrato era matar A este monstruo Si lo mata Ya puedes dejar de jugar 300 suscriptores Cuando llegamos a los 300 Aquel video que hicimos Con las canciones Oh ¿Está subido? Si, si Pero se borró como la mitad Entonces está subida como la mitad En ánimo No te tengas miedo Él te tiene más a miedo a ti No, no tengo nada explosivo No, lo gastaste todo En él, creo Si No tengas miedo No, no tengo nada Ahora estoy Bien Bien Estamina Si te estás cubriendo recargas menos estamina Es un poco mejor Es un poco mejor que No cumplirte si vienes Todos sus ataques Se ven muy duro Es muy fácil Entrar De puta Un segundo Por favor ¿Qué le he dicho? Un segundo ¿Qué erró? Le ha quitado la mitad de la vida Lo está haciendo bien Ahora piensa en qué ha pasado ¿Por qué ha pasado lo que ha pasado? Porque es un pedazo de bicho Y yo soy un pequeñaco No No ha pasado por eso Lo que ha pasado Ha pasado por muchas cosas Tienes que analizar por qué Para empezar Yo te voy dando pistitas Para empezar Cuando te ha pegado un golpe Te ha tirado a la mierda Has rodado hacia él No Te tira a la mierda Recula un poco Y bebe Sobre todo Como ves Sus ataques son O sea Sus ataques son todos muy fáciles de ver No hace falta que estés Todo el rato Están revertados No hace falta que estés Todo el rato cubriéndote No hace falta que estés Todo el rato Rodando Porque se ve Cuando te va a pegar Entonces cuando te vaya a pegar O ruedas O te cubres Pero no estés Todo el rato cubriéndote Porque entonces la stamina Y se va a la mierda Y la stamina es importante Yo te diría que tuvieras Un poco de stamina Cuando jugas de nivel Y las almas que te de el monstruo Tú vas a venir a por mí Así que te caminas Sí, ese es el que siempre va por ti Me va a poner tan cacho Que ponemos A 496 Aquel no tendría que haber venido Ya digo Lo peor de este enfrentamiento Es que hay que llegar Pero son muchos Dark Souls En el Dark Souls 2 Yo creo que el peor enfrentamiento Del juego entero Es uno de un DLC Que para llegar Que para llegar Tienes como que matar A un ejército Entero de monstruos Que son tan fuertes Que no merece la pena matarlo Porque te quedas sin Estus Sin vida Y sin nada Para llegar Y entonces llegas Y luego te revientas Y si vas corriendo Es muy probable Que te revientas también Entonces eso me parece Muy mal diseño En una planta Ya, ya Pero que me ha asustado Me lo he visto de frente Y digo Coño Que pedazo de bichos ese En una planta Ya serán un problema Las plantas De momento Venga ya Eso no son dos aviones Pero solo cuando Brilla Bueno, pues tengo Una bomba de incendio Ya Bueno Si crees que te va a valer De algo Espero que si En realidad Esas cosas No son para usar Contra voces Ni nada Si hay un monstruo Que quiere que se acerque O tal Pues tiene una bomba Tendere Fantasma Llevas equipado Un hueso de regreso Tendro 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 Lo que peor lleva es la gestión de esta mano Probablemente O sea, la barrita verde es más importante Incluso que la roja Tienes que estar siempre con un ojo a ella Y siempre que puedas Intentar recuperar un poquito Y sobre todo recuerda que si tienes el escudo Recuperas menos Venga va, eso es el tercer intento Cuarto No, esta vez cuarto La otra vez lo intentaste dos En realidad esto es el quinto Bueno, pero la anterior la has quitado la mitad de la vida Si es que la cosa es esa Es ir quitándole Y que pista dan estos Te la diré si la descubres O si lo matas Si lo matas te lo cuento Pues tú Investiga lo que quieras Tu experiencia souls Piensa un poco Este es tu segundo boss ¿No? Claro No, da igual Es lo mismo Otra vez No, no, no No, no Vea, va Vaya por el ¿Y cuál es la pista entonces? No hay ninguna ¿Qué te lo voy a decir? A ver tú la mierda de pista Que me van a decir Es grande el bicho Es grande el bicho, eh Venga, va El bicho no te cayó Es que te puede caer Pensamiento No se puede hacer ataque Ok Ya está. Un segundito, tío. No. ¿Qué? ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¿Qué? 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 ¿Qué pista es la que daban los tíos? No, no te lo voy a decir. Te daré consejitos. Para empezar, siempre que estás delante de él y puedes pegarle, te vacías la barra entera. Eso está muy bueno. Si le puedes pegar, pégale dos. Pero el tercero te lo ahorras. Porque el tercer golpe te queda sin estamina. Y si te quedas sin estamina, él no le vas a estunear. Entonces, después de que tú le pegues, él te va a reventar. Otro truco, si no vas a usar el escudo, porque no lo vas a usar, lo tienes puesto, pero solo lo único que te está haciendo es quitarse estamina. Antes de entrar, ahora puedes utilizarlo. Pero antes de entrar al combate, ponte la espada a dos manos y haces más daño. Haces más daño y el escudo total no te va a servir, porque su idea es rodar. Le puedes bloquear, pero es que no le vas a bloquear. O sea, te va a quitar... Pero Parry no lo puede hacer, ¿no? A él no. No, por supuesto. A los bichos que no son humanoides no le puedes hacer falta. Yo te voy dando pistitas. La siguiente vez que mueras te doy otra vez. Te voy dando cositas. Pero oí lo bien que te vas a sentir cuando lo mates. Tienes esa mala manía, que es mala manía, pero le pasa a todo el mundo, de cuando estás alejado del monstruo tener el escudo puesto. En plan, no me vaya a pegar. Pero es que son malos, porque no ganas estamina. Si tienes al enemigo delante, aléjate un poquitín y así no te va a dar. Pero no hay falta que tengas el escudo puesto, porque te pones el hueso rey. Está muy bien y eso le pasa a mucha gente que entra en combate sin ver que tiene equipado. Y entonces en mitad del este quiere usar un Estus y hace... Puede ser reyoso y vuelve a su casa. Muy bien, te has curado en mitad del este. No, pero está bien, está bien. Que le tenías lejos. Vale, ahí podría haber intentado un parry. Pero bueno, nada. ¿Ves? Ahí porque has ido un poco rápido. Ya has vaciado la camina entera. Ahí te dejas un poquitín, justo para rodar si hiciese falta. O para cubrirte, que si te estás cubriendo sin estamina, te echa para atrás. Te manda a la mierda. ¡No te lo tomes! Vamos, que el escudo no lo uso. Se pone la doble mano con la hídrica. No puedo correr, ¿no? Sí, puedo correr igual. Hacerlo todo igual. De hecho, te puedes cubrir, pero la espada no tiene... O sea, no tiene... Si das al botón de cubrir, te cubres, pero que no vale nada. Porque no cubre las espadas, no cubre nada. Si, así puedes hacer más, tío. Tienes menos defensa, pero con ese golpe antes le quitas 43. Ahí quita. ¿Se ven? Abajo, Diego. Vamos a probarlo sin escudo. O sea, de la mala manía de cubrir, intenta quitártela. Intenta... eso. Gestionar. Cuando él... pegarle las veces juntas para que te deje un poquito de estamina. Leerle mucho. Tienes que leer todos sus ataques. Mira, has vaciado todas tus áreas. Mira, has vaciado todas tus áreas. A ver, nada, cuídate. Piensa que él te mata de dos golpes, eh. Ya, ya lo hemos dado. Ya, ya lo hemos dado. No, ya lo hemos dado. Creo que él me... Viendo puta, eh. No. Muy bien. Me camina. Si. No. Viendo puta. Numero. Bien. No. 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 El juego no es el problema El juego nunca es el problema Si no has rodado, es un patinado Has visto que el bicho es grande, ¿no? Has visto que el bicho es grande, ¿no? Muy grande Vale, una cosa grande ¿Qué puede hacer? Atacar para adelante Y tú eres muy pequeñito Si te pones detrás suya Si te pones en sus patas Pues sí, hacen lo mejor El mayor problema es que Cuando te lo tienes delante delante Cuando estás tú delante de él Te va a reventar Entonces intenta, cuando ruedes Intenta meterse en sus patas Porque esto vale para todos los monstruos de Dark Souls Si son grandes, si son bichos grandes Métete detrás suya Métete sus patas Métete detrás Porque giran mal los monstruos O sea, giran bien Pero giran rápido Pero es muy fácil En Dark Souls 2 Literalmente casi todos los monstruos Casi todos los monstruos Se matan Orbitándolos Están dándole vueltas Date cuenta de lo que estás haciendo Si lo estás calentando Te vas a llevar una mierda Hasta luego Entras aquí ya muy rápido Con muchas ganas de llegar hasta el boss Si eso puedes intentar ir corriendo Es difícil Porque hay un momento Que hay mucho de monstruos Pero Si quieres ir corriendo Sobre todo recargas también Pensa que ellos corriendo Van a esa velocidad La que tienes probada Entonces lo que tienes que hacer es correr Tienes mucho peso Gracias No, pero es que tu armadura es muy pesada Entonces No tienes el fat roll La gente tiene No me den mi roll Tú tienes el fat En algún momento Si encontramos una armadura mejor Te la cambiamos Porque ruedas muy de espada O sea, tú vas muy a cubrirte Muy a ser un tanque Pero ruedas muy de espada Te la puedes quitar entera Pero en ese caso El monstruo te mata con un golpe Entonces si te la quitas entera Ruedas más raro Ruedas más rápido Te es más fácil rodar Pero si no estás experimentado En esquivar Lo mismo te puede Estar peor Va a dos manos Y adelante Venga, tranquilo Lo llevas muy bien Lo llevas muy bien Cada vez le llegas a la mitad de la vida Solo es eso Pero un poquito mejor Leer mejor sus ataques Leerle mejor a él Ver qué va a hacer en cada momento Intentar pillarle las piernocitas Rodar en el momento exacto Eso es muy importante No quedarte sin esta miradunta Si te caen en sus patas Hasta los golpes que te da delante No les no te dan Camina Ah, que me dan entre las patas también No, te ha dado porque te ha hecho un golpe concreto Que te da Está vivo Oye Atrás No Nunca te cures en su lugar Nunca Tu curación va a ser más lenta Cuando te está cargando un ataque No te cures Paciencia de juego De verdad, eh Pero hoy lo gusto Pero es que vas a sentir La sensación soft Cuando lo mates Porque lo vas a matar Vas a sentir Una invasión de placer Cuando lo mates Cuando por fin digas Hijo de puta Ya soy mejor Hasta entonces Te vas a comer un carroz De la gran flauta Ya, ahora Poco te queda Más que correr No, no No puedes Contra Te deja la vez Bueno Es tu Es tu Es tu Es tu Es tu Ya digo El peor camino Hacia un boss Es este A partir de ahora Todas las veces Que vas hacia un boss Es bastante más Llevade Es que ruedas muy despacio La flecha Y el golpe Es muy despacio ¿Qué? Nada, que ruedas muy despacio Ah, que te lo que decías Que grabas muy despacio No, no, no Tiene el farrol A ver Vas despacito Pero bueno Tampoco te vas a pedir Que vayas corriendo Yo me lo paso Yo iría corriendo Pero bueno No hay golpe Cuerda a cuerpo En el juego Es un propio golpe Ah, no No hay puñetazo O sea Si vas con Sin espada Pero es un puñetazo Pero hace vida Pero vamos a ver Es que si ni le fijas Si tiras espadazos A la babala Armadura No se queda armadura Las armaduras de hueco Son más flojas Pero son más Mucho más ligeras El peso es 6,6 O tiene 6,9 Eh Me acuerdo Donde está tu porcentaje de peso Yo pongo esto ¿Dónde te lo pone El porcentaje de peso? Ahora dos manos Me han dado A ver Tú estás yendo Un poco a destreza Pues la chikatana Está bien La mejor que tienes Ahora mismo En realidad Te digo yo Que la bomba O sea Tú como la bomba Como la que tienes Muy a ganas No te va a valer pana Tú le tienes a bomba Al monstruo Y no le vas a hacer Una mierda ¿Rueda ahora? Sigue siendo control La vida ¿Cómo le he tirado a la esta? Con lo de estos Como a ti No, es que no te va a valer pana Las bombas son Armas muy concretas Muy de Te has quitado el escudo ¿Cómo? Ya ¿Qué es eso? Ah No lo toques ¿Y ahora qué? No, ha desaparecido Porque le has dado a cancelar ¿No le da nada? Le has dado Muy rápido Le has dado dos veces Si le llegas a Se está rompiendo la espada ¿Verdad? Se rompe la espada ¿En serio? ¿Y esto no se te ha ocurrido Decírmelo antes? No pensé que fuese a ocurrir Eh... ¿Todo es un problema entonces, no? ¿A ver? A ver ¿Cómo se rapa la espada? En una hoguera O sea, no en una hoguera Eh... En una forja En un herrero Y el herrero está A tomar por el culo ¿Te acuerdas del tío Que mataste? Al que te dio esa espada Sí Vendía polvo de reparación ¿Pero se rompe? ¿Se rompe para siempre? No No La puedes reparar siempre Pero si se rompe En mitad del combate Vas a hacer cero de daño Así que Te recomendaría Que te pusieras en el inventario Otra espada Porque está quitando Una puta mierda Sí Se ha roto Ahora mismo le quitas nada Puedes matar a estos Un poco así Pero Sí ¿Ves? Tienes ahí el simbolito Al lado Debajo de tu barra de stamina Ahora veis el simbolito Que es padre Si le pegas el culo Tonto ¿Te acuerdas de como se hacía patada? ¿No es verdad? Vale Ahora hay que meter la espada A ver Un momento Ve a Oroichigatana Dale a cambiar vista Duración 23 de 80 Que se le acaba enseguida Pues ponte otra ¿Espada larga? La espada larga está bien ¿Esta? También está bien la espada ancha Sí Con la espada larga Te puedes pasar el juego ¿Esos son los de esos? ¿El qué? A ver ¿Tú quieres invadir El mundo del siervo Del rey del cementerio? Quizá no ¿verdad? ¿Tú quieres invadir El mundo del siervo Del rey del cementerio? A lo mejor no quieres Invadir el mundo Del siervo Del rey del cementerio Es un jugador Eso es online Es un pacto Pero ese tío Es un tío nivel 80 Que se va Aquí para Que los noobs Como tú Diga ¿Qué es esto? Le den Y lo revienten Porque ese tío Te coge Y te hace Una furia divina Te tira al suelo No sabes ni que está pasando Y mientras tanto Se ha puesto detrás tuya Te hace un parry Con el espadón Del rey del cementerio Que es una cosa tan alta Como tú Que se consigue al principio El juego Pero una forma Que tú me has hecho Y ya No me dices Las cosas buenas Pues no te voy a decir Las cosas Yo no te voy a decir Nada Pero si sabes Que no voy a volver A jugar Mucho te estoy diciendo Eres un mierda Mucho te estoy diciendo Me está diciendo Que podría haber tenido La puta espada Del rey del cementerio Ya pues Es un camino Muy largo Y te hubiesen matado 50 Hay un camino Que hay que hacer Corriendo Y 20.000 enemigos En medio ¿Te acuerdas donde los esqueletos? O hay que ir por ahí Recto, recto, recto Huyendo de todos Como 20 minutos De camino Soquista Oye Era tu vida Tío Tu vida Pero no habías Intentaba pasar por debajo Pero por qué Pasas por debajo A ver Había un momento Que te ha atacado Y ha subido Pues en ese momento Te curas Y luego ya te giras Y vas a por él Pero pasar por debajo Es una cosa O sea, es una cosa Que suele pasar Pero es muy peligrosa Métete en la hoguera Métete en la hoguera Y lo recargas Ha habido Tres cosas Que has hecho mal En este combate Has empezado el combate Con el escudo Que es cosa que ya hemos dicho Que no tienes que hacer Porque no te vale para nada Con un trozo de vida menos Que no es valioso Es más valioso Que te cures Y que tengas menos estudios A que tengas menos vida Y mal Eso, mal Tienes que concentrarte Aquí puedes usar el escudo Pero aquí Al menos te vale Y te puede quitar No Sí, no, ese salto Nadie no tiene Pero sí La gravedad no funciona igual Pero Pero el combate Lo has empezado muy mal A la próxima vez que te mate Intenta ir corriendo En plan Llega hasta él Y te manda en camino Da igual Sigue intentando Porque si no Si tienes que matar Estos a las veces Te vas a dejar Hasta los cojones Ya Pero una cosa Que se han causado Mucho es eso Tener que llegar hasta el boss Y tener que matar A 30 enemigos de camino Entonces Intenta ir un poco corriendo Intenta esquivar Cuando te vayan a pegar ¿Ves? Porque estos no te hacen nada Este le puedes saltar Y ahora Giras a la derecha Pasas a este Saltar no es una buena idea Generalmente ¿Por qué te puede dejar? No Porque Tiene Gasta más tiempo saltando Que rodando Y tampoco ganas mucho Venga, ánimo Va, me cago en la vez Si lo tienes ya Si lo estás haciendo bien Es que si te pega un golpe Te pones muy nervioso Si te pega un golpe Tienes que Mente fría Ver lo que va a hacer él Intentar apartarte un poquito Curarte una vez Y al turrón Y sobre todo eso Si estás detrás suya Si estás en su culo Lo vas a matar También hay que saber O sea, es importante Saber fijar Pero también es importante Saber desfijar Saber cuándo No te interesa tenerle delante Por ejemplo Si te pega un ave Desfijas Te giras Y te vas Y te curas Pero sobre todo Cuando te cures y tal Intenta saber dónde está él Este monstruo Sus ataques Sus gritos Son muy fácil Muy fáciles de ver Muy fáciles de predecir Muy fáciles de escuchar Es muy fácil saber Cuándo va a pegar un golpe Y es muy fácil Ver su trayectoria Este golpe es fácil Vale, te has puesto delante No pasa nada Bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien ¡Hijoputa! Sí, se gira Revolución Por eso Camina Pero con ese Tienes que girar a dar en el momento Ojo Si nada más empezar Ruedas, te va a dar Porque él tarda un momentito en hacer el ataque Tienes que leer sus tiempos Tienes que leerle exactamente qué tiempos tiene No lo sé, mucho Ánimo Ve corriendo, ve corriendo Pasa de estos enemigos, ve corriendo Ahora, gira un poco Hace un rodo un poco a la derecha Corre, corre, corre Si te das un golpe, da igual, luego te cuidas No vas a salir perdiendo Cuando no tengas a él persiguiendo Cuando no hay enemigos Puedes caminar simplemente No hace falta de cosas No pasa nada Entonces tienes que esquivar uno más Y ya no está, ¿ves? Correendo Pasas bien Ahora gastas todos estos Pero igualmente Siempre que empiezas el combate Tienes 8 Entonces no pasa nada El estux no es tu problema El problema es que te mata de dos golpes Y no te da tiempo a curarte Venga, pide ahora Vas corriendo y ya está No estáis Te estoy dando el toque Esta va Si ya lo tienes Me cago en la leche si lo tienes ya, si es que no te, será un tío, pero no me da, ahí está ligera, y si me lo cargo, no, no puedes, ya te lo digo yo, es una malísima idea, no se va hasta aquí arriba, el bicho salta la verdad, no lo sé, si, a lo mejor lo puedes probar, no, 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 no ¿Cómo se saltaba y se mataba? Me dijiste que lo podía matar de un golpe Al otro, ¿no? O que tal la media piedra de golpe ¿Cómo se puede? ¿Se salta y ya está? ¿Cómo es el ataque? Pues saltando y atacando, gilipollas ¿Cuál va a ser el ataque? Pues eso me pregunta ¿Pero cómo? ¿Qué va a ser? ¿Bailar la macarena? ¡Saltas y atacas! Te he visto ahí mirándole y diciendo No lo va a hacer Se ve un agujero tremendo en la torre No lo matas con un golpe Le quitas la mitad haciendo eso La otra mitad la tienes que hacer tú ¿Y si vuelve a subir? Si puedes volver a subir Con él delante Si puedes volver a colocarte en la escalera Y subir sin que te pegue en mitad la escalera Adelante Yo eso no te lo podía decir Porque lo has pensado tú Pero te has quedado mirándolo Porque no sabía cómo era el ataque Dios, saltar y atacar Vamos a ver Hay ciertas cosas Que son O sea, ¿qué va a ser? ¿Saltar y bloquear? Pues no ¿Saltar y rodar? Pues no ¿Saltar y atacar? Salta y salta con la B, ¿verdad? No, o sea Te puedes dejar caer No hay falta ni que salte Vas hacia adelante Y cuando estés en mitad del salto Ataque Y ya está No hace falta Pero eso era fácil de ver Esa torre está puesta ahí Para lo que está ¿Qué va? Hombre Tiene un agujero enorme Yo qué sé La primera vez subes para matarlos Y dices ¡Ada! Tiene un agujero enorme ¡Míralo! ¡Mira ese agujero! Sin almenas Está hecho 100% Bien para meterle Mira, mira Eso sí que es útil Luego te mejoras Para mejorarte la espalda Eso sí que es útil Pero en el herrero Mira, como le pegues al herrero Hay que reiniciar el juego ¿En serio? Sí Porque es el mismo No te lo puedes pasar No, es que no es el mismo En todo sitio Estás en un sitio Cada vez que quieras ir a ti Que miedo le tienes, eh Bueno, pero eso Si matas al herrero Hay que reiniciar Dale al menos Tres personajes Y si matas Se ha acabado Vale, salto O sea, me dejo caer Y ataco Date cuenta Lo que está pasando Ay, que había una persona aquí hablando Ah, la ha vuelto a subir Coder, choco Puta Esa es la situación Dos veces Ya, saltale rápido Que si no sube Subió Pero ahora baja, ¿no? Una perro No, no es tan valiente Yo tampoco Yo tampoco Yo tampoco Yo tampoco Lo has girado al putas Bien Has matado El demonio de Tauro A ver Ya puedo dejar Bien No, es que ahora mismo No lo puedo ver Se me va a cerrar el streaming Tengo una mierda esto Pero bueno Ahora lo Teníamos Teníamos espectadores Claro que yo no creía Pero lo has matado Y tienes 5.000 almas Todas para ti Mira que puto regalo Me cago en la leche Preciosas Coño ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a mí? ¿A with? Corre No sientes No sientes la El Pues eso Eso, eso Todas y cada una de las veces Que lo mat Que mates a un boss Así Así Este es facilillo Este boss Ah, hombre ¿Quién es este? ¿Lo puedo matar? Si le atajo Me ataca, ¿verdad? Ah, este es Soler Si le mato Si le matas No, o sea No le matas Te funde Soler Es la hostia Te revienta Un momento Espera ¿Espera, guarda? Estoy leyendo, perro Ah No de siempre Por algún motivo ¿Estoy yendo mal? Si, no pasa nada Espera, espera, espera Espera Detenemos y reiniciamos No pasa nada La grabación, no Si Por algún motivo De vez en cuando Hace Adiós Vale No pasa nada A ver Momento Joder Que asco Tendrás que reiniciar A lo mejor Eh, no No, no creo Que no, que no Que no No tiene nada que ver A la verdad es que A lo mejor me pide la clave Pero busco la clave Y ya está Me voy a pedir la clave No pasa nada Por la clave Es la gran transmisión Ha finalizado A veces Cuando se cae No, esto es desmontable ¡No! Que hace un charraco Quería entrar Espera Que va Ahora va Cómo va esto A lo mejor Se me ha caído El wifi Espérate No jodas Si, parece que si Espera Bueno, ¿sigo yo Jugando? No, bueno Si, si Si, si No, bueno Se ha cortado la mierda esta Pero juega Que no se puede Se ha cerrado incorrectamente dice Porque se ha perdido La conexión con los servidores Ah Coño Ya en un momento irá Da igual vamos a jugar en offline No hace falta que estemos conectados Lo único que ni te van a invadir Ni vas a poder Cuando vaya lo repartimos Está bonita señor Blanco ¿Puedo invocar a Azulet? Vamos a entrar a los Pokémon Esto no es un sitio completo Como antes de buses Vale aguanta un momento No seguimos sin tener Hay que aguantar un poco Pero sigue grabando ¿no? Al menos Sí, el vídeo está Espera, espera, espera Que el internet Me agita la conversación No, pasa nada No te vas a perder No, ahora Bueno, ahora va a hablarte Del suelto el rato Y si me matan estos Tienes que volver El demonio ya no estará No te dejamos ver ¡No te vas a perder ¡El movie without you! Shhh ¡Lo with me! ¡Lo ver! ¡No te Sescamos con el nuestro Sorprendente no te haya matado. ¿Tú crees que... Bastante sorprendente la verdad que no te haya matado. Cúrate otra vez, por favor. Bastante increíble. No te haya reventado la bocota. La verdad yo esperaba que murieses muy fuerte. Tú muriste, ¿verdad? Todo el mundo. Ojo. Ahora cuidado. Camina muy despacito. Camina muy despacito. ¿Vale? Y ojo al entorno. ¿Dónde estás? ¿Te suena a este sitio? ¿Esa caída de dónde ha salido? Esto siempre hay. Lo que ha hecho es bajarla. Sube de nivel, por favor. Sabes, esas almas que tienes... Te interesa. Vitalidad, aguante, fuerza, destreza. Esas cuatro. Vitalidad es tu vida. Aguantes tu estamina. Fuerza y destreza mejoran el daño de tu arma. Y por algún motivo el wifi no vuelve. Lo cual... Vida, aguante, fuerza y destreza. Lo cual me está poniendo muy nervioso. El wifi no vuelve. Es no. El wifi no vuelve. Puta. Pasa. Espera. No tengo más Lo que voy a hacer Es cambiarme la armadura La armadura buena Que buena Que no puedo jugar a mejores Pero hasta ahora lo que tenemos es anillo La misma piedra en el fuego le aumenta la defensa Entonces el Pues vale Bueno, todo lo que sea conseguir almas Supongo que No, pero no lo haría, señores No te mucha gracia Porque cuando estás así la espada desaparece En vez de enfundarla Sería un bonito detalle Fíjate tú Fíjate tú Ha muerto, ha muerto No puedo No puedo Sí Pero el router no se ha quedado parpadeando Eso es un problema suyo Han tenido que Pero no Habrán tenido un problema y tal ¿Tenías Orans? Vodafone Vodafone Uy, pedazo de rata Si eso Esta tarde ya mareo o algo Pero no No tenemos interacción Hay que pasarse esto fuera de dirección No estás en la mejor situación No estás en la mejor situación Hasta que no sepa si voy a estar corriendo No, no, no No, no No, no No, no No voy a esperar Va, va esperando Sí Bueno, puedo mirar un poco la habitación Pero me cago en la hostia Sí Me voy a morir No voy a morir Es verdad Te tienes siete estus Cabrón ¿A tu hijo? Vamos, nada más que me acaba de ponerle Queda muy Pero se llama Hades Ya, pero Esquipollas ¿Quieres que piense que pijo esquipollas? Me vas a pensar igualmente Más de Acabo de ver algo que no me ha gustado ¿Ah, sí? ¿El qué? No sé, una especie de jabalí gigante Con armadura ¿Eso crees que es? Es un oso Es un puto oso No me jodas ¿Qué será? ¿Qué será? Una mierda en paqueta ¿Qué será lo que tiene el negro? Arriba creo que hay un objeto No me jodas ¿Esto va en serio? Tecnicamente era un objeto ¿Sabes lo mucho que te odio a veces? ¿Técnicamente? Yo no te he mentido ¿Técnicamente yo no te he mentido? Y eres mis sentimientos Que me he quedado sin internet Que cuando tú te vayas ¿Qué voy a hacer yo el resto del día? Pelártela Que yo sin internet no soy nada Bueno, ponle los libros Me regaló Marte No, no me la puedo O sea Pelármela Me dijiste que podía ir por detrás Y matarlos, ¿verdad? No con la espada una mano Solo una mano O sea, solo No con la espada dos manos Solo una mano ¿Ah, sí? Pero te van a ver No, no, creo que no Así pues no Así que tú ¿Te acuerdas de la patada, no? No Te haces al antegolpe Pero muy rápido ¿Cómo? Hacia adelante y el golpe muy rápido En plan ¿Cómo es la patada? Le das alante y el golpe muy rápido José Ma Alante y el golpe muy rápido Así Así hace Arma mágica ¿Puedo tener un arma más? No eres mago así que no ¿Puedo tener una espada ya mediante del señor de luz? Puedes echar fuego a tu espada Está guay Puedes imbuir las espadas De hecho, creo que para el demonio Tauro imbuiste la tuya en rayo Pero ahí está el momento No es el temor, no es igual Me acabo en tu madre Perro Lo quitas tan poco Lo quitas poquísimo No se te ha roto la espada, ¿no? No Pues le quitas una mierda Es porque eso Es porque la Uchi Katana es muy buena Mala porque le has dado pero sin fijarlo Estaba fijando al otro A ver, Josemo A ver, Josemo Piensa un poco Piensa lo que está pasando ¿Cómo era? ¿Para delante y así? ¿Cómo? Dejalo, eres sin campo Intenta rodearle Hasta pegarle la espalda Que no, que no, que no puedes Que no puedes Solo los dignos pueden Joder, me he quedado sin wifi Pero si no llamo No me lo van a reparar Porque son unos hijos de puta Todas las juntarías Ya O sea, si les llamas y les dices Oye, mira, me he quedado sin internet Y dirán Es verdad Pero si no llamas Joder, yo no quiero llamar ¿Por qué? Si no tengo flecha No puedo usar la ballesta La verdad A ver, ponlo Vale Claramente lo puedes No puedo usar la ballesta 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 Intenta ponerle la guchilla de gana, sigue rota Si, sigue rota Mira tus objetos, ¿no tienes polvo de reparación? No tengo ni idea Tío, bueno, polvo de reparación Debe estar ahí Es que te las vendía el tío este Vale, tengo una pregunta Pada ancha Esto para qué sirve Las utiliza y te dan almitas Te dan almas Pero, ¿pa' qué? Pero eso es cuando te queda muy poquito Bueno, pues nada Cuando te queda muy poquito para subir un nivel La usas Pero así la vas a perder Da igual, las vas a perder Esas 600 almas no van a ningún lado Si las tienes en objeto ¿Para usarlas? Pues no las usas Si las tienes en objeto ¿Te faltan 400 para un nivel? Pues en vez de matar un monstruo Pues usas uno Valen para eso Valen para contestar almas Y luego las hay más fuertes Hay almas que tienen 10.000 Incluso Te has dado cuenta Lo que ha pasado Que has pegado tres veces La espada contra la pared Bueno, el wifi me toca un montón Los cojones Es que el libro nos lanza Y todo Es una espada Que no vienes a por mí Ven Que mayor enemigo, eh Un escudo con un palo Perro Hostia He estado siete Estos para venir A ver las ratas ahora Has ido a llevarlas Al peor sitio Para pelear De todo el juego Si las matas Me quitan el veneno No, no es por eso Se va con el tiempo O sea, si no te llega La barrita hasta Hasta arriba No te envenena Pues las has atraído Tienes como muy poco nivel Tengo 14 de fuerza Nada más Ya, porque te subiste Para la destreza A ver, realmente Te interesa subirte Si vas a seguir Con la Uchigatana Al menos de momento Te interesa Es como un meme Muy feo En la comunidad Que si te subes De destreza Es un pussy Pero la verdad Que lo entiendo Es una gilipollina Muy grande En su momento Era al revés Cuando yo jugué Era como Si vas a con un martillo gigante Soltar el martillo Y que te peguen No eres un mierda Vas a por él Es el mismo, ¿no? Caballero No, tiene creo que La espada es diferente Entonces tiene como Un par de movimientos nuevos Pero a todos aspectos Es el mismo bicho Te acabas como se le mataba, ¿no? Sí Con el parry Muy bien Pero ya quitas menos vida Así que vas a tener que hacerlo más bien Intenta curarte en este momento Te arruyen Ese no lo puedes hacer barrio ¿Ese no lo puedes hacer barrio? ¿Ese va que? Ese sí Eso no No, ese sí Pero te dejó A ver, es que te has puesto Te has puesto en el peor sitio posible Que es delante de las caderas Tienes que al menos poder Orbitar Poder orbitarle Si estás ahí Si estás ahí Te va ¿Qué? ¿Un truco? La verdad es que sí Si acabamos antes Venga, va Un truco para acabar antes ¿Va? Solo porque es más rápido Venga, va Va Pero tiene su coste ¿Qué coste es? Se ve la puerta No Eh Sube para arriba ¿Por aquí? No, para arriba ¿Por aquí? Por ahí Asómate y vuelve a meter ¿Me asome? Espera ¿Me cargo a este? Ya, ya, ya Asómate Y vuelve a meter Y te vuelvas a meter Mi caballero tiene poca vida ahora El caballero está muerto Si haces eso el caballero muere Todos los caballeros del puente mueren Uff Sería tan precioso que te pasase este jugo Una Claymore Una Claymore Una espada cae ahí en el puente Pero Uff Vamos a por la Claymore Es lentita, eh Y requiere puerta que no tienes Pero es lentita, eh Ya te vas Al menos, al menos Métete ahí No, no Dentro no Arriba en el sitio ese Yo tengo que recuperar las almas ¿Por qué? Bueno, pues nada Bueno, bueno ¿Para qué coño quieres tú 400 almas? Toma, que es uno manipulso ¿Para qué? Almas, ¿para qué? Vale, vale, vale Almas, ¿para qué? Las almas son importantes cuando tienes 10.000 Pero 500 Yo que sé Yo soy muy ¿Para qué coño valen 500? Más para nada Tío, me he quedado sin puto wifi Me pone como muy nervioso esto ¿Pues tú a las tres iguales? ¿Cómo te has vuelto a poner la armadura pesada? Antes La voy a volver a poner Igual No, pasa nada Es que hay un anillo que hace que puedes llevar la armadura pesada sin rodar mal Pero, como tienes De hecho, no sé cómo se llega aquí ¡Hasta tarde, dragón! Te da tiempo a meterte directamente donde te he dicho Ahora es salir, correr y meterte donde te he dicho Ahí Ahí No muestras nada No te voy a hacer nada Ya, quédate Quédate, quédate Aguanta ahí Aguanta, muerte, aguántate Me va a pasar algo a dragón ¿Va a pasar algo a dragón? ¿Va a pasar algo a dragón? ¡Va a pasar algo a dragón! ¡Corre! ¿Allá? Sí, sí ¿Me ha cargado dragón? Mira, mira que me importa ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? Ya está Puede pasar, puede pasar, desde luego. ¿El caballero estaba...? No, eh... Ha tenido que abrir la puerta. No, aquí no hay nada. Aquí está el pacto de Soler, pero a estos no te van a hacer nada. ¿Y si lo mato? No, tampoco te van a hacer nada. Bueno. Si lo pegue a un golpe, sí, pero tampoco te van a hacer nada. Ah, bueno, pero son almas. Joder, José. Son 20 almas. Si te he dicho que 400 no valen nada, ¿tú crees que 20 van a ser muy útiles? ¿El paso del Soler? Esto es útil mucho más para mí. Cuando el dedo señala al cielo, el tonto mira el dedo. Si me vuelvo por el puente, no veo. El de la hundro ya no está. O en teoría se va. Sí, se ha ido ya. Una vez que pides esa hoguera, se va el dragón. ¿Y a la torre no puedo subir si no voy...? No. Pero es que... Sí, sí, Josema, pero es que no has... Es que había una palanca gigante que no has visto. Ah, vale. No, si la he visto, la he abierto. Ah, no. Ah, pues ya está. Ahí. No vas a tener fuerza. Ah, pero puedes llevarla a dos manos. Si te la pones a dos manos, la puedes llevar. Es un arma también de pasarte el juego. te puedes pasar el juego con esto, pero es muy pesado. Con esto no puedo rodar. Bueno, está muerto, me has dicho. Puedes rodar, puedes rodar. Está muerto, ¿no? ¿Quién? ¿El caballero? ¿Qué va? ¿Por qué iba a rodar? Ah, que cuando decías que al dragón le iba a bajar la vida, ¿creías que se refiere a ese? Sí. ¿Qué coño tendrá que ver el dragón con ese caballero? Ojo que tiene un amigo detrás, ¿eh? ¡Corre! ¡Pégale! Está bastante muerto. ¡Me había hecho una patada! ¡Coño, qué tenso! ¡Me ha vuelto el internet! Espérate ahí. ¡Aguanta! ¿O no? ¿Me ha vuelto? Pone que sí. ¿Tú crees que...? Pues nada. A lo mejor no ha vuelto. A lo mismo no. Hostia, es la una, ¿eh? Hay que ir a pensar en hacer la comidita. Ah, ya estamos en directo. Sí, pues ya ha vuelto el internet. Buenas, ya hemos vuelto. Que... Estamos fuera. Si quedaba alguien, se ha ido. Pero en mi móvil siguen sin haber. ¿Me vas a hacer luego entonces una buena comida? ¿Quieres que te haga una buena comida? Cuidado. ¿Qué? ¡Corre! ¡Corre! ¿Pero qué haces? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo haces eso? ¡Y yo no he hecho nada! ¿Qué lo haces tú? ¿Te puedo decir quién no lo hace? Yo. ¡Y yo lo hago! ¡Pero si yo no toco nada! ¿Y yo qué hago? ¡Jugar con el mando! Equipo, matarlo. Ya ha vuelto en internet. ¿Por qué pasa esto? ¿Esto? No le des a reintentar la conexión a... ¡Coño! ¿Qué? No, que no. Que no haya streaming. He estado perdiendo todos los fotogramas. ¿No puede tener streaming? ¿Pero qué cojones, tío? Si hay internet ahora. Hay internet, pero parece que es una mierda. Nada. Olvídate. Sigue jugando. Hay internet, pero no hay internet. Nada. Nada, que se les habrá caído el servidor de aquí, de Vodafone. Au. Puta, más pisaste. Realmente me podría ir a hacer la comida y dejarte. Tú sabes lo que tienes que hacer. Tú te tienes que ir para adelante. No hace falta mi ayuda. También, no has descansado. No has descansado en aquella hoguera. O sea, la has entendido, pero no has descansado. No reapareces ahí. Así que vas a tener que volver. O sea, la pone que hay, pero va como... cero. O sea, no, 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 no va. Ha vuelto, pero no. Porque no puedo acercar a la página. Le pueden matar, pero es como una cosa que no va a pasar. Así que da igual. Pero ojo que en la otra hoguera la tenías avivada. Esta no. O sea, que en esta no vas a tener 10 de estos. Ahora los tienes porque los tienes. Pero en esta no vas a... Cuando remueras no vas a tener 10 de estos. No, 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 que no hay directo. No, en realidad sigue habiendo. Bueno, o sea, como que no se ha parado. Bueno. Pero no se ve nada. Está... Tenemos cuidado en no hablar de cosas racistas, fascistas y machistas. No, hombre, está el video. No, pero que no se ve directo alguno. ¿Estás seguro que estás entrenado para matar a este tío? Venga. ¡Ah! Te he dicho que esa no puedes. La punzada sí, pero esa no. Ha partido el canio, ¿verdad? Ajá. Estamos más entrenados el otro día. La primera vez estabas más. No, porque lo pillé ahí en el momento. Sabían los botones. Ya, ya. Pero llevas una hora y media jugando. Ya, pero no he hecho... No me he parado a... ¿Cómo se llama? A hacer las parries. Ah, bueno. Eso es una cosa como la bicicleta. Eso no se... No puedo hacerle un parro a un escudo. Oye, tarde o temprano vamos a tener que ir a jabalí. Ya. Pero primero quiero agarrarme a este cabrón. Yo no me voy de aquí sin cargarme este, ¿eh? Sí, sí, no. Me parece muy bien. Es una cosa normal. Buenas tardes. Realmente digo que... Aparecer sin tener ni idea de lo que está pasando no es la mejor opción. Y ahora... Cúrate, por favor. Mientras se recupera. Que como en el suelo no le puedes pegar. ¿Qué manía con no marcarlo? Me cago en tu madre, José, ma. Por lo sabio, hombre. Por lo baja que es. Ya, pero ya al menos te marca. Con la chancla. Sí. Ves, ya eso tienes ocho de estos. Ah, estará, caballero. Mira usted aquí. Que este sea el otro, ¿no? ¿No me dijiste que sacara al caballero de la... El último caballero me hiciste sacarlo del sitio para tener un sitio más alto? Si quieres, le puedes matar perfectamente arriba. ¿Tú crees? En el otro pasa que tu espada golpeaba contra las paredes. Pero aquí es que da igual. Le puedes matar perfectamente. Si lo haces bien, lo matas. Pegarle no vale para nada. Olvídate de eso. ¿Ves? Le has hecho un parry, pero no te queda la stamina. Y ese ataque no puedes hacerle nada. También una opción es como darle vueltas y así le puedes buscar la espada también. Pero júrate, gilipollas. En mi cabeza voy a hacer el parry y me apuro. A lo mejor a la punzada puedes. Yo creo que puedes. Sí, sí, la he parado antes. La armadura de espinas. ¿Es la armadura que tiene el tío ese? Vale, ya se ha cortado el streaming. No lo voy a volver a intentar. Venga, va. Vamos a ver un... No, no, no. Matas a este y vuelve a intentar poner streaming. Y si no va, pues no va. Pero un intento, coño. A lo mejor ya me la... Mira, pero si no lo pides, no te lo... Vale, espera. No, que sí. Si se ha caído bastante gente. A ver. Vale. Ya parece... Parece que estamos. ¿Parece que estamos? Parece que estamos. Mira luego en... Sí, sí. Ya me voy, ya me voy. Ya está, ya está. Porque tienes que instalar mozilla. ¿Él? Porque ahí pongo el... 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 Youtube de Leviagames. En Chrome está el mío. En... ¡Oh! ¡Qué perro! No puedo parar. ¿Eh? ¿Por tiempo? ¿Tienes paciencia? Sí, sí, sí. No, no. O sea... ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Si te vas... A lo mejor te cansas tú antes que yo... No. No. Yo estoy súper bien. O sea, lo que me frustra es decir... Joder, podría jugar yo y me lo pasara primero. Pero vamos. Lo dejo un toque. Te lo dejo... Te lo dejo un toque... Y... Y luego me suicido. Y luego lo matas tú. Es que no me quiero acercar. Por si acaso. ¿Por si acaso? Por si acaso se acercó al jabalí corriendo. ¡Ah! ¡Granierito el jabalí! A ver, aguardo un momento. No, sí, sí. Estamos en directo. ¿Cómo entiendes? Estamos en directo. Estamos en directo. Pero no me sale él. ¿Me lo tomas? 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 ¡Compañero! ¡Buen parry! Aquí. ¡No! Se ha vuelto a caer. No eres nada contra mí Estás vivo Solo me queda aguantarle Está vivo ¿No has tenido más chorra? Un momento No, seguimos en directo Entonces en mi móvil El que está en la puta mierda Bien, lo has matado También estaba yo nervioso y digo No lo voy a fijar Lo has fijado en algún momentillo Pero no lo has fijado Ya, ya Poderse se puede Pero es como Bueno, ese ya no va a reaparecer Si lo haces bien Llegamos hasta las gárgolas Uh, mierda, spoiler ¿Te gustan las gárgolas? La verdad es que yo de pequeño vi una serie Ah, bueno, pero Están bien Esas están bien La que va a haber tú, ¿no? Bueno Caballeros Ha llegado la hora ¿Se puede quitar el bicho? ¿Pero por qué no atacáis? Están esperando a que aprendas a hacer una patada Todas las flechas Todas las flechas van a por mí Se muere Se muere Se muere No es tus Es tus Ah, están vacíos, ¿verdad? Uh-huh ¡Mira por mí! ¡Vamos, coño! Lo ha fijado ¡Increíble! No me lo puto creo Vale ¿A la verdad es seductora? Lee, ¿qué es eso? Cuatro Léelo Y no tengo el objeto No, sí, el objeto sí El objeto que pilla es el objeto que te quedas Lo que no tienes es ni las almas ni todos los enemigos ¿Tú te acuerdas cómo era para tener más estos, no? Sí Sí, por un casual que hiciesen más estos A traer a algunos enemigos ¿A dónde? Ah, los lanzo a algún lado y se traen allí Está bien, eso Eeeh Objetos ¿Y dónde crees que sería útil lanzar a esa calavera? Contra el jabalí ¿Para qué? ¿Para que el jabalí vaya a sí mismo? No, para que todo el mundo vaya por el jabalí No, no funciona así Entonces Lanzo contra un borde y todos se caen Escúchame, no tengo humanidad Uno ¿Y por qué no estoy vivo? ¿Qué has hecho? Uso la humanidad para estar vivo, para recuperar más estos ¿Qué uso más? No te acuerdas Usa uno más Primero te anulas hueco Luego avivas En ese orden Ahora anular hueco Y luego avivar Pero no usen más, gilipollas Anular hueco Y ahora avivar Yo no te tengo que decir estas cosas Pero serás imbécil Y ahora descanso Avivar Lo tenías antes No lo he visto Joder La última vez que te lo digo Ven por el culo ¿Por qué no puedo descansar en la vera? ¿Por qué le estás dando otro botón subnormal? Qué poco aguante tienes De verdad ¡Mentira! 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 estos dos puedo con ellos va, puedo con ellos claro, si no me pongo el escudo ¿qué voy a hacer? estoy pensando en autoataques ya, atacado vale los de abajo están muertos ¿cómo que me tengo que acercar? ¿gasta el jabalí lanzarle a la calavera? haz lo que quieras yo no te voy a decir absolutamente nada tú te apañas tengo lanzado ajar déjame tenerlo distraído ahí me voy a dejar por mí para por favor no te apagé no te apagé si no te apagé ¿me viene aquí por mi? por favor Están locas cojas al revés El disparo se oye ahí Y golpea ahí Se me ha quedado Hace la puta patada de una vez Me está poniendo que yo sea ¡No se puede hacer la patada! No se puede Coño, mira Se dice que el ser humano es el único animal Que repite lo mismo esperando resultados distintos Lo he intentado Ya, pero es que ni siquiera O sea, estabas delante suya pegándole Ni siquiera has pensado en darle la vuelta En intentar una patada Cosas que pasan Estás mirándole Diciendo Ya atacará Mientras tienes a dos ballesteros Que obviamente te pueden reventar Y de vez en cuando le pegas tú Bloqueando el escudo Te quedas sin estamina Y él te hace Está muerto Ya estamos mayorcitos Ya hay que saber un poco Ya, sí, no, te va a matar Pero segurísimo además Por cierto, todos estos a quién sirven O sea, tú tienes que ser guerreros de alguien ¿No? Sí ¿Me sigues tú también? El lore Te lo vas a buscar tú Yo del lore Tú has estado jugando del momento a cosas Tú no te has preguntado Por qué están pasando las cosas En ningún momento ¿Tú te acuerdas del bit de la cinemática al principio? ¿De algo? Win Las cuatro almas Los dragones La primera ya No Claro, es que te saltaste el diálogo No cabe hasta ahora Que es lo que te decía También le pegaste la primera vez Al NPC que te contaba Que la cuesta Desde luego Quien no encuentra historias Porque no la quiere Todo este juego tiene la mejor historia De la historia de los videojuegos Le lanzo a la calavera al jabalí Y no pasa nada ¿Qué pone la calavera? ¿Qué pone? ¿Qué hace? Atrae a enemigos ¿Qué pone? ¿Qué hace? Ah, descubrílo Atrae a algunos enemigos Calavera con almas Fuminis es persistente Lanzala para romperla Y esparcir sus almas Para atraer algunos Tipos de enemigos Además son una No, 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 no No funciona con todo Solo atrae al puto bicho En pocas palabras Vale Ah, lo atrae ¿Y para qué? ¿Y dónde te interesaría atraerlo? Pues ya está No lo saben, no lo saben ¿Dónde me interesaría atraerlo? Hasta a mí no No sé ¿Dónde te interesaría atraer a un Javankin? Con armas Con armas Con armas Vamos a dar por ahí ¡Eh! Es que no le haces nada, ¿no? Ya ¿Hace la puerta? ¿Y antes le has hecho? No lo he atacado Antes había un momento Que le ha bajado un montón la vida ¿Al jabalí? ¿No lo he atacado al jabalí? Pues no te hace cuenta Tú me lo tú Para ir al tío ¡Paldai! ¡Y ahora sí! ¡Es unón! ¡Vamos a matar los fuegos! ¡Ah sé! vale bicho, vete para casa ya venga venga trena con fawel te voy a dejar tranquilo si lo mismo lo mismo va más rápido de lo que yo creía va para rato va para rato si me quedo sin calaveras pues pero eso me trata no, no, no ojalá hubiese leído el chat cuando estaba pero no sabía como leerlo eso no ha sido culpa mía ¿verdad? eso no debería haber pasado ¿verdad? también mira bien al jabalí la parte de atrás no tiene le pegó los huevos ¿no? si pierdo esta calavera ¿qué pasa? que no tiene más calaveras fácil ¿no? fácil ¿no? demasiado lejos he perdido ¿me falta que matara al jabalí? era recomendable ¿no? es recomendable que sigues pudiendo matar perfectamente la calavera es una ayuda yo lo maté sin calavero el cabrón este ya es que tienes como la mala manía de creer que de pronto va a dejar de usar el escudo ¿qué pasa coño? bien te has curado al menos he visto al otro he visto al otro pero me van a matar estos no sé dónde está ah de abajo ¡Venidia! Necesito el jabalí. No hay nada por aquí. Algo se puede saltar. Me está poniendo nervioso. El bárbaro, Dave. 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 El bárbaro. ¡Qué fuerte! Si me ponga lo del fuego se quema. Y tú le mataste sin calaveras. Y tú le mataste sin calaveras. ¡Quita eso! ¡Que broma! ¡Que broma! ¡Que broma! ¡Que broma! ¡Que broma! ¡Quita! ¡HHHH! ¡¡¡Que broma! ¡¡¡¡Que broma! ¡¡¡Que broma! ¡¡¡S!!! Pero donde vas Que esto no es tu sitio Me voy a matar Ya Lo he puesto sin querer Te veo muy puesto en esto Me veo muy puesto en esto ¿Tú crees que? ¿Qué has hecho? Ponerle sonido Me veo bastante puesto Bueno, todo lo que ha estado haciendo hasta ahora No ha valido para nada Todos los enemigos han desaparecido, las calaveras las han perdido Todo lo que ha estado haciendo no ha valido para nada Hasta ahí lo sabía Gracias por, no sé, ese Aquí para eso estamos, hombre ¿Cómo te sientes saber que en estas dos horas de juego lo único que has hecho es cruzar un puente? Subir una torre y cruzar un puente This is Dark Souls Puta ¿Tú crees? Era un cinto, era el cinturón yu ko chino mo ni ayayo 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 como si no oiró ayayo ayayo verás lo que te va a pasar cuando intentes pegarle que la estima parece que le parió al jabalí eh te digo que el caballero negro es mucho mas dificil que el jabalí eh el caballero negro es el que me cargo dos veces van dos ay hay 37 no no hay 15 en los repartidos no son obligatorios ninguno no no pero mentira mentira hay 3 obligatorios ningun enemigo es obligatorio hay mucha gente que lo hace pasas el juego solo matando bosses y el minimo posible el minimo de bosses posible a lo mejor son 7 o 8 te puedo pasar el juego matando 7 o 8 bosses sin bugs claro si pones bugs creo que hay que matar a 3 si utilizas bugs vos tienes que matar a 3 para que te lo saltas en plan no es que te lo vas saltando si osea utilizas un bug no mentira 3 no 5 en plan que vas a una zona que no tienes que ir primero matas a dos bosses corriendo luego tienes que matar a los dos en plan que el juego detecte que que te lo has hecho bien y luego ya lo que también tienes que hacerlo rompiendo el juego un glitches te lo pasas en el en el espiral espiral pilla la labarda pilla el rayo y mata cualquier voz de dos golpes tu tienes que tener un plan tienes ahora mismo problemas los monstruos estos y el jabato y el jabato tu tienes que ver como como solventarlos tu mayor problema ahora mismo es que no sabes por donde es no tu crees que ahi abajo me va a ayudar algo manicon quien pensas si me tiro si viene a recogerte el cuervo te salvo aquella vez como en el mario kart viene a recogerte un laguito te recoge un laguito te pone en el suelo y entonces pone menos 15 segundos tu en la puta manita si hubiera algo para remendarle y le refletaba no encuentro la entrada no? pues mira mejor viene una guia eh yo la he visto dos veces ya lo has visto y tal dos veces dime si esta caliente o esta fria eso no 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 es un buen plan estar ahí el tiene flechas infinitas Es un buen plan intentar quitar las flechas Pero si quieres En algún momento, dentro de dos horas Tu escudo está a punto de romperse Y ya Es increíble que hayas visto la entrada ya Ah, ¿no? Dos veces, tres veces Esa entrada Por cada suscriptor Le doy una pista No es tarde Tú no eras Los otros eras buenos, ¿no? Hijo de puta No marcas a ese No, si tengo que asumir Que todo lo que es tender foros me tiene que matar No ¿Sabes qué es todo lo que te puede matar en este juego? Todo lo que puedas marcar Si tú ya se acostumbra a marcar Verías que si no puedes marcar a los NPCs No les puedes marcar Pero si tú eres una persona y no le puedes marcar No te va a pegar En el momento en que le empieces a pegar Le puedes matar Mola porque realmente tú eres uno de ellos Eres un caballero hueco No sé por qué te reconocen como... ¿Veis? Ahora no tienes donde comer, hijos de puta No me atacarás Estás matando a gente de un cómodo social Lo sabes Muy probable Pobres... Estos son pobres inocentes Tú eres... Llave misteriosa Alguien lo que he robado Una llave misteriosa Ajá Qué misterio Me lo llevo Me lo llevo ¿Todo algo? No Es un boss, ¿verdad? Son bojos ¡Uh! La espada de ese tío es la hostia bendita Hola, buenas tardes ¿Cómo estamos? Creo que es broma Ha sido muy ridículo Lo mejor es que si te hubieses esperado Un poquito Y te hubieses puesto literalmente detrás suya Backstab De un golpe Pero... Yo pensaba que al de Valder Lo ibas a matar a la primera La verdad Un poco decepcionante Todo esto ¡Ah, no! ¡Uff! Tienes que voy a ir a eso A lo mejor una acción es ir corriendo A lo mejor te revientan Yo no sé El jabalí no lo quieres matar Así que va a seguir ahí eternamente Si lo matas una vez ya no reaparece Ya, pero ¿cómo lo mato al jabalí? Ah Pues eso es una cosa Que se supone que ya tienes que haber descubierto Varias veces Yo he dicho Si llegamos a 500 suscriptores Estoy en la pie Una No Ha dicho por cada suscriptor Ah, ¿sí? Sí Bueno Bueno, recordad que podéis suscribiros Al canal de Leviagames Para ver si subimos A 400 Bueno, a 496 Pero después a 500 Estamos muy agradecidos Josema, tío Estos tíos son tus mayores amigos Es que como no sabe hacer una patada ¡Vaya! ¿Qué te parece? Si funciona y todo Pero relájate un poco ¿Una vez le quitas el escudo ya no lo voy a poner? No, se lo vuelve a poner Bueno, ¿ahora qué? Va a volver a matar todo lo de arriba No, la verdad es que me pone muy nervioso Arriba a matarlo todo Eres No puede ir corriendo Suben las escaleras O sea, trepan por la barandilla de las escaleras O sea, trepan por la barandilla de las escaleras Pues voy a leer, yo-yo Trepa ese ¿Paste? Yo-yo 4 No vale para nada Me lo regaló mi novia De hecho todo el mundo Ala, como zarda Donde me quedé Leí como un poquito Mira, mira esta página Que guapa ORA, 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 ORA ORA, ORA, ORA ORA, 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 ORA ORA, 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 ORA ORA, ORA, ORA Hay que matar un montón de zombis de niebla A ver a por mí No, no, no. No, no. No, no. No, no. Vente conmigo si puede, por favor. Sí. Te va a seguir los corbones. No te sigue, eh. Si no hubiese gastado las calaveras seductoras. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 Así que. Eso es trampa Lo que pasa es que una vez que te acercas tanto O sea, tienes que esperar con una especie de acelerón Final Te acuerdas lo que te dije del parry, ¿no? Que tienes que pegar el parry Dar un mini pasito porque a veces estás muy lejos Dar un mini, porque tú juegas muy lejos Dar un mini pasito y entonces Porque si no, no le ves nada Oye, vale, así, pero que Si no, si estás lejos No me das la espada, ¿eh? No, es muy improbable que te la suelte Pero es muy buena, ¿eh? Pero no sé si esta o otra Hay dos tipos de... Escudo del caballero Protegi un poco más, pesa Casi el doble La buena o la mala noticia No, faltar no, pero hay enemigos en medio O sea, si alguno te mata No hay oguera No hay oguera No hay oguera Para que ir corriendo no es una buena opción Porque no sabes dónde está Yo te lo voy a decir Entonces Tienes que... Lanza A mí no me gustan las lanzas Si me gustan Quiero probarla ¿Tú crees que es el momento idóneo para usarla? O sea, estaba a punto de morir No sabes si ibas a probar un arma nueva A ver qué pasa Vale, quizá no ¿Cuál tengo ni antes? ¿La espada ancha? No, la Claymore es la enorme Es que sí Esa es la espada buena Venga ¡Buena! En lo que vea los huevos, ¿lo sabes? ¿Me das tu espada? Simplemente podrías coger y hacer... Vale Te lo voy a decir Dónde está la hoguera Sí, por favor Vale Tienes que... Mira hacia adelante Eh, eh Para Hacia ahí no, gilipollas Por donde ha venido el monstruo Vale Pero tienes que hacerlo corriendo No, no, no No tienes que hacerlo corriendo Llegar y correr Llegar y correr Corres Aquí en este giro Izquierda Si sigues recto Vas a ver una especie de plaza Con dos... Con tres no muertos Y una iglesia A la izquierda una iglesia A la derecha un puente Y en la plaza Izquierda iglesia Derecha puente Por el puente Gira izquierda No te voy a decir nada más Si uno digas te toca te mata Derecha puente ¿Eso? ¿Eso? Inquierda iglesia Derecha puente Bueno, al menos Esos dos que me he cargado Antes ya no me parecen, ¿no? ¿Los de Valder? Por supuesto que sí Los caballeros de Valder Son enemigos normales Ni siquiera son fuertes Son debilismos Los caballeros de Valder Suben, ¿verdad? Si, pero que más que da No tienes que volver para atrás para nada Hay como cierta cantidad de vida Que si te la da en mente a este subido Te estira Eso es... Bueno, no En este juego si te alejas Dejan de perseguirte En el versus dos no En el versus no Ahora mismo tendrías todo eso Siguiendote hasta el final Aquí parece que ya te han dejado Dale una patita, hombre ¿Estás contento? No, lo estás tú Has visto que pegarle no vale para nada Pero si le haces la patada Lo matas Me acerco Y luego un último sprint Pero detrás de ese tío ¿Qué había? ¿Al más? El escudo Ya Y ya lo tiene Entonces, ¿pa' qué lo va a volver a matar? Tenía que haberlo fijado, ¿no? Tantas cosas tendrías que haber hecho Lo has visto, ¿no? Que estabas muy lejos Bueno, al menos sé que podemos llegar rápido Ay, 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 ay Esto va a ser lento Sí, el versus es lento Yo ahora me lo podría pasar en A lo mejor Mi turno de runfo en 35 horas creo que fueron El 2 me lo he pasado en 15 No tengo a mejor Me refiero en por ella Me lo he pasado otra vez ¿Estás otro con T? Sí Sí, pero estabas con la vuelta Mira, eso es lo que me dejó Vamos a ver si llegamos a ver el boss Te dirijo un poco Para que veas un poco las horriditas Y así y tal Y a ver si vamos al boss Y luego ya Cortamos Para que nos de verlo Cabrón, sigue, sigue, sigue Pero tú ¿dónde vienes? De atrás Si hubiesen seguido No te hubiesen perseguido Ahora van a venir todos Es que sigues en la misma zona ¿Ves? Es que has matado todo esto ¿Y cuánto tienes? 200 almas Si un nivel te vale 1500 Es que no merece la pena Las almas importantes Son lo de los bosses Y la primera vez que llegas a un sitio Para la primera vez que llegas a un sitio Más o menos tienes el mismo nivel Que lo que requiere Pero Estos bichos Son más subidos de nivel Estos son bajadores Oh ¿Veis el problema? Ánimo va Ese sí Ese sí Bueno, a ver, no Puedes pasarle Pero Es que es un pasión de estrés Bien Bien Ojalá me soltara su espada Tengo un tenido que es bastante bueno Pero no No es muy difícil O sea Lo que hace un estoque Lo que hace de pling pling Esa no me gusta nada Pero la de Valder como tal Sí que está bien ¿Me vienes tú o voy yo? No creo que vaya a ir Voy yo, ¿no? Es que me gusta Porque cuando vas a matar Funciona Para veces simplemente no la haces Ahora ya tienes esto de sobra Ya puedes matar todo lo que haya ahí La hogar está donde te he dicho Pero a esos Si quieres los puedes matar Y si no, pues no Son de los feces del escudo, ¿eh? Se te pueden atragantar un montón Son de los feces del escudo, ¿no? Olvídate porque eso no suena Porque están en cambio los capos Aquel de ahí Como que suena de ahí Pero en realidad está en otro lado La hogar está para aquí ¿No? ¿Me has dicho? Sí ¿Y la iglesia que hay? La continuación Por la hoguera no se continúa Bueno, no se continúa de momento O sea, te voy a dirigir un poco En plan Ahora tienes que ir por aquí Pero no te voy a decir nada más ¿Hay que matarlo? ¿Hay que matarlo? No lo que matarlo Esoライ ¿Cómo matarlo? Ah, solo me dan 5 ¿Es verdad? Ahora Soy un hueco, ¿no? Esta te recomiendo que la vives Esta sí ¿Esta? Esa es muy importante esta huera Josema, por favor Pero Josema ¿Por qué no lo haces? ¿El qué? ¿Avivarla? ¿Será subnormal? Ah, vale Tienes dos La uso dos veces Sí, pero que no te quedan más Haberte puesto las dos Y así hacías esto de una Pero la tienes que salirte Y usar la otra humanidad Cierto es ¿No eres óptimo, Josema? En Minecraft es igual No eres óptimo Las cosas con paciencia y con saliva No eres muy listo ¿Está fallado, bro? Ah Espera, ¿qué? ¿Está fallado? ¿Qué? ¿Qué es lo primero que necesitas? Ah, que me gusta ver más Vale, ya está ¿Y ahora? ¿Comprar? ¿Qué más podrías hacer? ¿Refrutar? ¿Vas a llamar la Uchi Katana? ¿Te gusta? ¿Te mola, no? Sí ¿Más uno de qué? Más uno Y ahora puedes hacerla más dos Hace más daño ¿No ves que? Ahora haces 108 Si la subís a más tres, 116 Sube el daño Ahora te faltan dos fragmentos de Titanita ¿Qué más tienes? Y ahora... ¿Ya está, no? Ya está Aprende el gesto Para que te lo dé Y ya Esto puede ser Pero este tío ¿Eh? Este tío va a estar siempre aquí Te vende Titanita a él Pero no tienes alma Para comprarse Ah, si no... Si de hueco no... No se repara No, eso da igual Si de hueco te repara igual ¿Qué pasa a esto? Este cable no es aquí, ¿verdad? En teoría sí No va ¿Cómo no? ¿Cómo no va a ser de aquí? ¿Qué me hago? Es que si es la que es cosa más ¿El más largo? ¿Qué es lo que pasa a ti? ¿Qué es lo que pasa a ti? Vas a tener que matarlo Ve a la hoguera Vale, ahora ve por ese camino Por eso No va a pasar nada Como el dragón, ¿verdad, cabrón? Hija de puta Para vosotros Jugadores ¿Tú quién eres? ¿Le puedo matar? También me ha reventado Tú eres el tonto de Oxxo No va al mando ya ¿En serio? Pásame otro cable ¡Que no tengo otro puto cable! ¿Un cargador? ¡Chico! ¡Que no va! ¡El de un cargador! ¡Gilipollas! ¿Cómo no va a ir el del cargador? ¡Si es la misma toma! Verás Antes iba tan bien A lo mejor es el mando Y no el cable Mucho se habla de Soler Pero este también es como El mejor amigo del mundo Estos dos son Los mejores amigos Lo vas a cerrar Lo vas a cerrar, ¿eh? El tío, ¿eh? ¿Pero habla con él? ¿Qué ha hablado? ¿Habla más, cojoño? Sigue cerrado Muy bien Pues te has enterado ¿Qué le pasa? ¿Que no puede pasar la puerta? Que no puede pasar la puerta Ya está No puede pasar La puerta es muy grande No la puedes abrir tú tampoco Y él está triste Pues no puede pasar ¿Qué horas tienes? Dos Vamos a ver al boss Y... Bueno Te voy a enseñar un último sitio ¿Arriba? Para la iglesia Entra dentro de la iglesia Si alargamos Si que llegamos al boss Porque se va a verlo una vez Uff Es que no Es que falta hacer cosas Hay una cosa que Que te va a frenar un poquito Mejor la iglesia La vemos en el siguiente episodio ¿Entonces? Eh... No, me refiero El resto de la iglesia Tú ve a hablar en la iglesia Mata estos tres primero Ahora tu espada va a hacer un montón de daño ¿Eh? Ahora... ¡No! ¡Sábalo al mando! Vaya Pues mejor no era el cable Eh... Mira de qué es Mando para la próxima Si el mando se ha roto Quizás ya hace tiempo de comprarme uno De la Xbox One ¿No tienes tu mando de la Xbox One? Tráelo ¡Oh, Dios! Ya, lo matas con los golpes Si, ese tío Y en este pasillo Es un gran problema La verdad ¿Dónde está el cebollón ese? Eh... Para el otro lado, ¿verdad? Para el otro lado Eh... Sea lo que sea Lo que estás pretendiendo No va a funcionar Los NPC no van a atacar al enemigo Te van a dejar solo Y de hecho seguramente Si luchas contra ellos El monstruo le pega al tío Y crea que ha sido tú Y te pegue Así que... No es otro lado Peor Le puede hacer parry a ese A la maza le puede hacer parry Ya, ya veo Esto es un problema Ya, ya, ya Es un asco La batería no es, ¿no? O sea, no tienen pilas Pues si le pones No va Tengo parry Uy No, si lo has hecho Pero como ni la tenía Marcao ni nada Ahí lo has vuelto a hacer A esto me parece que no le puedes cambiar la espada O sea, el parry es dejarle tonto Y poder pegarle La estamina Si, eso es lo que mola Cuando es como Venga, va Nos curamos los dos Honor de caballeros Buena Buena El tiempo de vida del mando es como de Dos minutos Con esas armas que tienes Le puedes comprar un fragmento de titanita Y así tienes dos ¿Puedo vender armas? No, a él no Si le puedes vender armas a un tío Pero te da como Cien armas cada arma Entonces no merece la pena para nada No es Este no es este tipo de repack De hecho Miyazaki lo decía A mi lo de que coge un montón de objetos Que luego venda parece una gilipollas Pero para eso no los cojas Pues igual Puedes coger los objetos Pero venderlos es una tontería No vale para nada Ahora dale a comprar Comprar objeto Cómprate una Y ahora Reforzar arma Tres Vale ya necesitas Otros dos fragmentos Te necesitas para lo de chivas Otros dos fragmentos Lo ponen aquí Cilipollas Otros dos fragmentos Para la Pero no tienes almas Ya vuélvete Vale vuelve La iglesia ¿Es una remolgación del mundial? Ya pero no lo digo No te pregunto si te gusta el fútbol Te he dicho Es del mundial Pues vale ¿Eso he dicho? No has dicho Es que no me gusta el fútbol Entonces Entonces yo Te he dicho A mi el fútbol me da igual Pero no te he preguntado eso Te he preguntado Te he dicho Ni siquiera te he preguntado Te he dicho De que era Es un mago No Es lo peor Que no va a bajar ¿Tú quieres pelear ahora? ¡Cambia! ¡Hala! Ve a la derecha Ahí No Ve a la derecha Mierda Me has metido ¿Dónde están? ¿Qué cara tienes? A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te conozco Ya hablaste con él antes Take this As a token of peace No Go ahead It's for you ¡Hala! Muchas gracias Primo ¿Dónde tengo que...? ¿Dónde están esos hijos de p***** que me mataban todo el rato? Ya sabes dónde estás, ¿no? Ya sabes dónde estás, ¿no? Ya sabes dónde estás, ¿no? Contrado Se me das Pero descansa en la p***** hoguera, gilipollas Pero descansa en la p***** hoguera, gilipollas ¿Y por qué me metáis hasta aquí? Es el principio del juego Pues un atajo ¿Para ir a dónde? Josema, ahora puedes ir otra vez donde estabas A la iglesia, puedes ir directamente ¿Pero qué haces? Josema, a ver, a ver, a ver El mundo de Dark Souls es un mundo cerrado Entonces, está todo conectado Acabas de presenciar una maravillosidad Estabas lejísimos y de pronto has vuelto al principio Y ahora puedes ir y volver siempre que quieras Ay, mirad, se me ha olvidado Da igual, no te jodéis No te lo voy a decir Te matas tú, pierdes la humanidad y las almas Vamos a ver algo Y si te mueres de caminar algo es tu culpa Pero vamos a ver algo Te dirijo, recto Izquierda, sube las escaleras He dicho izquierda ¿Tú sabes lo que es la izquierda? ¿Pero qué haces? ¿Izquierda? Pero es izquierda, no, gilipollas Josema, derecha ¡Oh! Derecha La tenías justo al lado A ver, te explico mejor Bueno, pues se acabó el vídeo No, sí, 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 sí En el siguiente vídeo veremos qué es lo que había tras la puerta número 2 ¡Hala! Un saludo a todos y hasta la próxima ¡Adiós!